Hace mucho que no vienes por aquí. Hace por lo menos 20 años. Aquí había un zapatero, Antonio Zapatero. Estas son las mensuales que decía yo. Estas las tienen que guardar como oro en paño. Este edificio es donde estaba ubicado el Barabanico. El Barabanico data del año 1927, 26-27, fue de los primeros negocios que hubo aquí en la zona. La fundadora de Barabanico fue una señora portuguesa, Doña Olinda, conocida por Doña Olinda, y después se lo traspasó a Doña María Feito. Esta señora compartía el negocio con Esperanza Puente, más conocida por, no digo el nombre, por la collana. Aquí pues tenían un salón de baile precioso, con piano, una orquestina muy buena. Las chicas se presentaban en el salón con traje de noche, enjolladas. Nada que envidiar a las que actuaban en los cabarets de Vigo, en el elefantorio, en el Brasil, era un barrio normal. Las pocas que vivían por aquí, vivían en los pisos. Bajaban, algunas incluso bajaban con la bata de casa, con zapatillas para ir a la tienda, o sea, que no había nada. Aquí hubo una armonía de todo. Ya digo, esto era un santuario. Aquí estaba el mostrador. En la ventana esta, donde se sentaba Doña Esperanza, para ver el panorama. Después esta era la entrada al bar, y esta la entrada para el piso. Este era el sótano que tenían. Aquí tiene el bailongo, el salón, arriba. Muy bien preparado. El suelo de terrazo, terrazo pulido. Bueno, aquí ya deshicieron todo. Gracias. Gracias.